¡Una invitada sorpresa! ¡Venla, señorita Macarena! ¿De dónde te estás quedando? En la casa de una amiga. Pero ven aquí a la casa. No, este es tu lugar. Aquí está la familia. Por supuesto. Muchas gracias por permitirme volver. Que conste que nosotros estuvimos en contra. ¡Así es! Bueno. Ahí le encargo, pues. Me la cuidan, los cuidas, pórtate bonito. ¿Quién es este tipo? Yo no puedo estar con un hombre violento. ¿Qué me estás tratando de decir? ¿Estás terminando conmigo? No sé. No puedo hacer como si no hubiera pasado nada.